Vamos a dar inicio y vamos a necesitar nuestro libro. Vamos todos a la página 141 de nuestro libro. Bien mis amores, en esta página el día de hoy vamos a aprender cómo se llaman los frutos de los árboles. A ver, por ejemplo, quiero ver, yo les voy a decir el primero. A ver, el número uno dice cocotero. ¿A qué fruta creen que se refiere un cocotero? Mis, mis coco. Nos habla del coco. Muy bien, un cocotero es un árbol que da cocos. Entonces vamos por un crayón, vamos por un crayón y vamos a buscar. En los dibujos de abajo, el coco. Es verdad que esto es como una islita, solo que con cocos. Ajá, sí. En lo último tiene cocos. Ajá, es un árbol, una palmera con cocos. Se llama cocotero. ¿Puedo usar el color rosado? Sí, mi amor, el color que ustedes quieran y acá está el coco. Entonces vamos a unirlo, los puntos del coco a la palabra cocotero. A la palabra cocotero. Ese es el nombre que recibe un árbol que da cocos. El siguiente dice peral. ¿Qué fruta creen que da ese árbol? Un peral. ¡Peras! 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 Entonces un peral es un árbol de peras. Vamos a unir la segunda palabra con el dibujo de las peras. Vamos con el dibujo de las peras. Un peral nos da peras. Muy bien. Luego dice naranjo. ¿Qué fruta creen que da un naranjo? ¡Naranja! 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 Entonces vamos a unir la palabra naranjo con naranjo. Un naranjo es un árbol de naranjas. Muy bien. Luego dice papayo. ¿Qué fruta creen que da un papayo? ¡Papayas! ¡Papayas! Muy bien. Excelente. Papayas nos da un papayo. Muy bien. Excelente, chicos. Luego dice manzano. ¿Qué fruta nos da un manzano? ¡Manzana! 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 ¡Manzana nos da manzanas! Unimos con las manzanas. Muy bien. Excelente. Bien hecho. Mis, ¿verdad que estamos haciendo un montón de X's con el cocotero, peral, naranjo, papayo, manzano? Sí, se están formando muchas X's. Ajá. Muy bien. Vamos a continuar. Y ahora el último dice higuera. ¿Qué fruta nos da una higuera? ¡Higuero! ¡Higuos! ¡Higuos! Muy bien. Es el último dibujo y la última palabra. Unimos, higuera, unimos. Muy bien. Entonces ya vimos un cocotero nos da cocos. Un peral nos da peras. Un naranjo nos da naranjas. Un papayo nos da papayas. Un manzano nos da manzanas. Y por último, una higuera nos da higos. Muy bien. Hemos aprendido cómo se llaman estos árboles. Y a ver, ¿ustedes creen que estos árboles son importantes para el mundo o no lo son? Sí. Sí. ¿Por qué son importantes? Sí. Sí. ¿Qué pasaría si no tuviéramos árboles que tienen frutos? No tuviéramos nada de energía. Y también no podemos comer fruta, ¿verdad? No podemos comer fruta porque no van a haber árboles. Ahorita, ahorita. Ahorita. Ahorita para que nosotros tengamos el alimento de esos árboles que son las frutas. Muy bien, chicos. Y ahorita ustedes van a colorear esas frutas. Vamos coloreando sin salirse de la línea al pintar, ¿de acuerdo? Pintamos la pera, pintamos la naranja. Casi todas las frutas, mi, se volvieron. Vamos coloreando las frutas sin salirse de la línea. Ustedes ya conocen los colores de cada fruta. Ahora, la página 142. Vamos a la página 142. Bien. Página 142. Bien, chicos. Acá tenemos unos trabalengas. Yo los voy a leer y ustedes me dicen a qué planta les suena, ¿de acuerdo? A ver, voy a leer el primero. Vamos a ver. El primero dice. Solo lo vamos a hacer un poquito más grande. Muy bien. La actriz Trinis trabajó. Del trigo hizo un pan francés. Antes tenía 32 y ahora tiene 33. Lo voy a repetir. La actriz Trinis trabajó. Del trigo hizo un pan francés. Antes tenía 32 y ahora tiene 33. ¿A qué les suena a ustedes de que están? ¡Trigo! ¿El qué? ¡Trigo! ¡Trigo! ¡El trigo! ¡Trigo! 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 Dibujamos trigo en el cuadrito. Dibujamos trigo. Muy bien, yo ya dibujé mi trigo. Y traten de repetirlo, ¿de acuerdo? La actriz Trinis trabajó. Del trigo hizo un pan francés. Antes tenía 32, ahora tiene 33. Siguiente. Vamos a escuchar. Bien. Muy bien, eso está más difícil. Pepe Peña, Pela Papa. Pica Piña, Piton Pina. Pepe Peña, Pela Papa. Piton Pito, Pepe Peña. Pepe Peña, Pepe Peña. Hay tres dibujos que podemos hacer con este trabalenguas. Ya escuché. Piña, Papa y ¿cuál es el otro? Peña. Peña, Peña. Yo quedo Peña. ¿No decía pera? ¡Pera! ¡Sandilla! ¿No decía ni pera ni sandilla? Decía Pepe Peña, Pela Papa. Papa es un dibujo. Pica Piña es el otro dibujo. Piña. Y Pita Pito. Pito es el siguiente dibujo que vamos a hacer. Entonces vamos dibujando una piña. Dibujamos una piña. Una papa. Y un pito. Ahorita vamos a dibujar. Un pito, un silbato. ¿Sí, mi amor? Hay que hacer los tres. Sí, los tres. Piña, papa y un pito. Y eso es mi. Bueno, mi amor. Muy bien. Ahí ya dibujé mis tres dibujos. Y dice lo siguiente. Pimienta a pimiento. Ayer me comí un ciento. Comiendo tanto pimiento, ya no me siento tan hambriento. Pimiento a pimiento. Ayer me comí un ciento. Pimiento. Comiendo tanto pimiento, ya no me siento tan hambriento. Pimiento. 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 Muy bien. Mis pimiento. Entonces dibujamos un chile pimiento en el cuadrito. Porque en plaza lo vemos. Chile pimiento. No, 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 no. En la página 143 nos va a quedar de tarea, ¿de acuerdo? Pero no hay que hacer lo que dicen las instrucciones, porque las instrucciones es si ustedes vinieran al colegio, realizaríamos un cocktail todos juntos, un cocktail de frutas. En este caso no podemos hacer eso porque no nos podemos ver, ¿verdad? Pero en estas líneas, en este cuadrito, la tarea va a ser que escriban tres frutas que a ustedes les busquen, ¿de acuerdo? Van a escribir tres frutas que a ustedes les busquen. Van a colocar número uno y escriben el nombre de la fruta que más les guste. Luego número dos, escriben el nombre de la fruta que más les guste. Y número tres, la última fruta que les guste. Tres frutas favoritas van a colocar en esta página. Y cuando lo terminen, me matan la foto. Sus papis no deben escribir las frutas, las deben escribir ustedes. Si no saben alguna letra, sus papás les pueden copiar en otra hoja y ustedes lo escriben en el libro, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Bien, chicos, entonces esta es la que va a quedar de tarea, página 143. Escribir tres frutas favoritas. Y me lo matan. Bien, chicos, nos miramos mañana. ¡Sí!